Buenos días, ahora voy a leerles la sección Morelos, Maestro de la Liberación que pertenece al libro Cultores y Forjadores de México, obra de Humberto Tejera un libro que fue publicado en 1929 y reeditado en 1961 por LibroMex Editores Morelos, Maestro de la Liberación A siglo y medio de la época en que alentó su genio y en la que pareció martirizado por los conservadores del coloniaje Morelos reaparece como el batallador que se adelantó a las revoluciones sociales de nuestro tiempo lo que ha acontecido en México cuando los campesinos han tomado las tierras los ímpetus de surgimiento popular en la Gran Rusia, China, África y la epopeya del pueblo cubano contra el imperialismo furioso que se creía un impotente Todo ello impacta nuevos resplandores sobre el precursor de la insurgencia real y definitiva de los siervos contra el coloniaje En la Valladolid colonial y monástrica, hoy Morelia, saumada de inciensos y campanas el 30 de septiembre de 1765 esplendoroso final de lluvias en esta edénica tierra michocana entre campos que son lagos de rosa y oro un suceso trivial Nació un niño de un carpintero Manuel Morelos y su mujer Juana Pavón mezcla de sangres indígena española y africana los que eran considerados entonces como castas inferiores la madre apremiada por los dolores no alcanzó a llegar a su modestísimo albergue el chico vio la luz accidentalmente en una casona de frontón griego a espaldas de la iglesia de San Agustín reibliquia del siglo XVI donde ahora está grabado su nombre en letras reverenciales se le bautizó José María Teclo y huérfano de padre de temprana edad quedó al cuidado de su progenitora y de su tío Felipe Morelos Creció un niño campesino por 11 años más igual aconchado como era usanza en la hacienda de Tabuejo y por tierras cálidas de Apatzingán hacia la costa Primer despunte de carácter recio sufrido dirigió su recua aprendiendo a defender sus mulas y carga a compartir en cruor doloroso la existencia de sus paisanos agobiados por el esclavaje así se amacizó en su raza se saturó de dolor e ignominia y de aspiración de venganza se hizo un soñador de porvenir en correrías a todo riesgo por sierras y tierra caliente empapado en la angustia de su pueblo aprendió a considerar a indios negros y mezquizos como sus hermanos como seres humanos dignos de conmiseración y sacrificio un día 1770 el mocetón ya por los 25 renunció a ser simple ganapán llamó a las puertas del colegio de San Nicolás fundado dos siglos y medio antes por Vasco de Quiroga y recalentado por el magisterio de Juan Josep Moreno y Miguel Hidalgo y Costilla quienes reverdecian allí los ideales cristianos del fundador ahí cursó filosofía con el maestro Jacinto Moreno y ganó el título de bachiller en artes el 28 de abril de 1795 en la Real y Pontificia Universidad de México con lucido examen sus profesores lo recomendaron como formal y mozo de esperanzas seguimos la ascensión de Morelos en cronología asombrosa de 1765 a 1790 muchacho campesino y arriero de allí a 1797 estudiante de 1798 a 1810 cura de diferentes aldeas de 1810 y es arriba fulmen de la insurgencia legislador y proyector de verdades sociales para lo porvenir y lo universal y en 1815 su magisterio de liberación consagrado por el martirio hoy es numen de revolución de las masas doquiera que se le recuerde no hubo proporción entre la grandeza de su alma y la relativa escasez de su cultura dice Texas Abre biógrafo su carrera sacerdotal fue de 3 años y la alternó para impartir enseñanza de gramática y retórica en Uruapan para sostener a su madre viuda y a su hermana doncella obtuvo certificados de enseñar con empeño y eficacia un presagio formidable durante sus durante sus estudios en el colegio de San Nicolás don Miguel Hidalgo y Costilla desempeñaba las funciones de rector y sus enseñanzas luminosas enciclopedistas humanitarias florecieron copiosamente en aquel estudiante apto para recibir ideas y arraigarlas en 1798 marcha a su primer curato Churumuco en la Huacana y de este a los de Caracuaro Nucupétaro a Cuyo por tierras malsanas y remotas quedé en pie en Nucupétaro preciosa iglesilla donde oficiaba el buen cura con su espadaña y su techo rojo entre las milpas recuerda recuerda las eglogánimas de Herrera Raizig agobiantes tarifas clericales pesaban sobre los indios hay constancia de que Morelos con la anuencia de los vecinos renuncia a la cuarta parte de ingresos y se reduce a vivir con 16 pesos al mes trabaja con propias manos en las construcciones del vecindario un antecedente que podrían alegar los curas trabajadores franceses oscuras y bellas labores en que perduró 12 años percatándose del contraste entre su vida y la de sus compatriotas frente al escandaloso lugo cortesanos de los nitrados soberbios que venían de la península y cobraban millones de renta al año favorecidos por el sistema absolutista teocrático colonial eran ya soberanos de este mundo y pregonaban además su dominio sobre todos los otros posibles un duelo fatal se interpone cuando está a punto de coronar su obra de amor filial al adquirir a crédito una casa en Valladolid esquina que mira llano hoy casa de morelos para su madre juana y su hermana antonia allí muere su progenitura el 5 de enero de 1798 la escritura de la casa es de 1801 morelos profunda y valiente mente humano recogen aquellos años a dos hijas y un hijo por subios son míos y los mantengo dirá un día orgullosamente a los inquisidores que en juicio más ignominioso para ellos que para el acusado se lo reprocharon como delito igual que lo acusaron de haberlos educado y haber nacido él de padres tan pobres estuvo morelos en relación con los michelena soto saldaña y zazaga garcía obeso los que en 1809 encabezaron un plan de rebelión antiespañola el historiador antonio arriaga ha encontrado documentos probatorios de que estaba listo a secundar a hidalgo el 15 de septiembre de 1810 fue ese año de hambre es decir sequía y escasez de maíz en méxico pólvora para la insolución la de independencia más visiblemente en méxico que en otros países del continente fue guerra popular surgida y encabezada desde abajo pero terminada frustrariamente por privilegiados que abortaron un imperio retrógrado don miguel hidalgo se presenta en valladolid y allí el grande hombre estampa inicialmente a su misión de libertador de esclavos y castas el 20 de octubre de 1810 sale a encontrarlo entre Charo su antiguo alumno Morelos y también se le agregan otros curas pobres entre ellos Matamoros y Salto Morelos se ofrece como capellán para el ejército insurgente extraordinario momento hidalgo está ante su continuador ve lo futuro lo comisiona para insurreccionar la vasta zona del sur la costa michoacano guerrerense y tomar el vacío marítimo del español en el pacífico Acapulco marítimo 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 Gracias.